Al entrar me sentía inseguro debido a que las personas que habían entrado por prueba de selección ya habían probado su lugar aquí. Yo sentía que aún debía probarlo. Sin embargo, luego con el paso del primer semestre, las primeras evaluaciones y también gracias al acompañamiento de la Dirección de Inclusión, me di cuenta que eso no era así y que podía rendir muy bien independiente de si es que había entrado por una vía de equidad o si había entrado por prueba de selección. Me parecía muy lejana. Creía que estaba reservada solamente para los primeros lugares de escuelas privadas. Con el tiempo me he dado cuenta que eso no es así. La Universidad Católica es muy diversa y admite a personas de distintos orígenes.